Enhorabuena, has llegado al final de este curso. A continuación vamos a hacer un repaso de las ideas más importantes del curso para consolidar los contenidos adquiridos. En el primer módulo titulado Educación para todas y todos, Interseccionalidad y Erradicación de la Discriminación en Contextos Educativos, hemos estudiado la Convención de los Derechos del Niño y hemos aprendido la importancia del derecho a la educación. Después hemos hablado del fenómeno de la migración y su contexto en México y hemos desmontado los principales mitos acerca de las niñas, niños y adolescentes migrantes. En el módulo 2, Las Barreras al Derecho a la Educación de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Migración, hemos analizado las barreras a la educación desde la oferta y desde la demanda, con el objetivo de conseguir superarlas gracias a la colaboración de familias, autoridades educativas y primeros respondientes de otras dependencias o de la sociedad civil. Como hemos visto, las barreras desde la oferta van desde la baja permeabilidad de la información de la normativa de acceso y control escolar, que complejiza innecesariamente algunos trámites y procesos administrativos, pasando por la retención de certificados de estudios. Mientras que las barreras desde la demanda se centran en la baja priorización de la educación por parte de las familias en su trayecto migratorio, las limitaciones económicas o el temor a detenciones y deportaciones. En este sentido, adquiere una enorme importancia conocer los derechos de niñas, niños y adolescentes para tener información veraz y unificada a través del protocolo de acceso a la educación desarrollado por UNICEF y por la Secretaría de Educación Pública. En el tercer apartado del curso, titulado el acompañamiento psico y socioemocional, hemos explorado aspectos relacionados con la psicología y las emociones de las niñas, niños y adolescentes en situación de migración, analizando los efectos de la migración forzosa en términos de salud mental y viendo cómo esto puede afectar las condiciones para su aprendizaje. Asimismo, se brindan herramientas para favorecer la comunicación y contención con las niñas, niños y adolescentes migrantes. También hemos aprendido la importancia de comprender y actuar y hemos adquirido algunas herramientas para favorecer los procesos de resiliencia y se ha enfatizado la necesidad de disponer de un mapa de servicios para poder canalizar con eficacia algún caso que así lo requiera. Finalmente, en el módulo 4, impulsando su aprendizaje, nos hemos centrado en la creación de didácticas para implementar en nuestro día a día en el trabajo con niñas, niños y adolescentes en situación de migración. Estas incluyen rutinas, actividades, ejercicios y juegos con distintos objetivos pero que comparten un horizonte común. Favorecer el aprendizaje y trabajar habilidades transferibles como el trabajo en equipo, pensamiento crítico, resiliencia, manejo de uno mismo y toma de decisiones, entre otras. También se sugiere crear manuales de bienvenida para acoger a estos niños, niñas y adolescentes en las escuelas o en albergues y qué información deben contener estos documentos para facilitar su recepción. Nuestro recorrido termina aquí. Esperamos que a partir de este curso pueda seguir contribuyendo más y mejor a la inclusión de las infancias y adolescencias migrantes y a la garantía de todos sus derechos. Hasta pronto.